Familiares de aspirantes presidenciales detenidos antes de las elecciones de noviembre pasado emitieron una nota de prensa donde manifiestan su decisión de trabajar en pro de cualquier iniciativa en aras de aunar esfuerzos por la apreciada libertad de los 170 presos políticos en las cárceles de Nicaragua. El documento es firmado por los parientes de Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Luis Rivas, Juan Lorenzo Holman, Irving Larios, Alex Hernández, Miguel Mora, Marcos Fletes, Ana Margarita Vigil, María Esperanza Sánchez, Edward Lacayo, Tamara Dávila, Dora María Telles, Edgar Parrales, Víctor Hugo Tinoco, Suyén Varaona, entre otros. En esta misma línea, la abogada Yonarqui Martínez, defensora de derechos humanos, emitió su postura en respaldo a un acuerdo que permita la liberación de todos los opositores detenidos sin excepción. Como defensora, les pido que pensemos en los más vulnerables. Es momento de pensar en el sufrimiento de las familias, expone la jurista. Explica que más de 17 familiares de los detenidos han muerto sin ver a sus parientes en libertad. Todos los días un preso sufre en diferentes condiciones. Todos los días un familiar colapsa de tanto dolor. Yo no quiero ser abogada de un parapléjico, de un fallecido. Yo quiero verles libres, vivos, reflexiona la abogada. Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos dijo que apoyaría cualquier iniciativa de acercamiento entre la oposición y la presidencia de Daniel Ortega. Hasta ahora, las autoridades nicaragüenses no han mostrado apertura pública a estas solicitudes de diálogo. Marcos Medina, Noticias 12.